¡Suscríbete al canal! Churrasco, carne ahumada o chillo. 787-957-9840. Tiempo exacto. Jesús, buenas noches. ¿De qué pueblo tú vienes? Bayamón. De Bayamón. Si logras, ahora está más fácil. Si logras punchar el tiempo en 60 segundos, te vas a llevar 400 dólares. Ahora está más fácil. Jesús, yo te voy a poner la mano exactamente encima del botón. Y luego, si te vas o te vas para acá, yo te ayudo y tú lo ponchas cuando tú desees. ¿Estás listo? Jesús, si lo ponchas en 60 segundos, sin milésimas. Ahora está más fácil porque no tiene milésimas. Si logras puncharle en 60, te llevaste 400 dólares. ¿Preparado, Jesús? Cuando tú desees. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.